¡Muy bien! Pero que rico y sabroso, bailan las rumbas las españolas Cuando levantan los brazos, sienten envidia las amapolas Miren que rico y sabroso, bailan las rumbas las españolas Meneando la cintura, poquito a poco ni lo provoca Menea la cintura y no provoca Menea la cintura y no provoca Menea la cintura y no provoca Se no les vean que bien se baila en España Menea la cintura y no provoca Echan el freno y no se desmarchan por nada Menea la cintura y no provoca Menea la cintura y no provoca Les pregunto cómo hacen Para dar la media vuelta Sin apenas tocar suelo Y así me responden ellas Con la puntita, con la puntita Con la puntita en la mano Con la puntita, con la puntita Con la puntita, con la puntita Con la puntita en el pie Con la puntita Y que bonito y sabroso, bailan las rumbas las españolas Cuando levantan los brazos, sienten envidia las anápolas Pero que rico y sabroso, bailan las rumbas las españolas Meneando la cintura, lo hacen bonito y no provocan Menean la cintura y no provocan Pero que rico y sabroso que bailan Menean la cintura y no provocan Así se mueven muy suavecito y con gracia Menean la cintura y no provocan Menean la cintura y no provocan Les pregunto como hacen para dar la media vuelta Sin apenas tocar suelo, así me responden ellas Con la puntita, con la puntita, con la puntita nada más Con la puntita, con la puntita, con la puntita, con la puntita del fin Con la puntita Menean la cintura y no provocan Menean la cintura y no provocan Con la puntita, con la puntita Le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, Belén, ay Belén, Belén, la chata, amiga y también pariente de la negra Tomasa. 24 novios rotan a la chata y a los 24 les va a calabar, es porque ella quiere irse para España, pa' buscar un condeno de rata gitana. El de Canterrumba, rota catalana, porque allá en La Habana el de Josecan, si ella se ha enterado que hay grimo en España, ella ha roto el contrato con la tropicana y ha tomado un barco lleno de bananas y los marineros dicen a la chata. ¿Quién es esa negra que a ti te acompaña? Ella es mi parienta, mi prima Tomasa. Se viene conmigo a visitar España porque no conoce a la madre patria, porque a ella le gusta, porque a ella le encanta que le canten rumba, que le toquen palmar. Ella es un volcán, es un huracán, ay qué temporal y cuando ensaneja baila, le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, Belén, y Belén, Belén, la chata, amiga y también pariente de la negra Tomasa. Y estando en España, dice la Tomasa, oye mi mami, ya que es lo que me pasa. Esto es una fiesta que nunca se acaba y el cuerpo me pide más rumbo a gitana. Yo sigo bailando y yo estoy canchada y esto gitanito tiene mucha marcha. Llevamos de juerga toda una semana, comiendo y bebiendo vino y vino y barra, el pan con tomate y la oreja gitana, cantando y bailando rumbo a cantar lana. Que me adhiera el cuerpo, que me alegra el alma, ya me puse en marcha, ya ve quién me para. Ella es un volcán, es un huracán, ay qué temporal y cuando ensaneja baila, le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, Belén, y Belén, Belén, la chata, amiga y también pariente de la negra Tomasa. Yo...